En la filial de Ciencias Médicas AIDE Santa María Cuadrado de Manzanillo se reunieron este viernes 88 delegados de la FEU de la Universidad Médica Gramense Celia Sánchez Manduley, que participan por estos días en actividades relacionadas con el décimo congreso de esta organización a nivel de base. Allí recordaron a los mártires universitarios y discutieron asuntos relativos a su gremio. Tras la lectura del informe central, luego de llevar a cabo la víspera una conferencia sobre el movimiento estudiantil, talleres y tareas de impacto en los barrios. La Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, enclavada en el municipio de Manzanillo, es una entidad líder en la formación de los profesionales de la salud para la provincia y el país. En dicho seno se forman estudiantes agrupados en la gloriosa Federación de Estudiantes Universitarios. Dicha organización está representada con una cifra de 116 brigadas, con una matrícula de 2.603 estudiantes. 44 jóvenes integran ahora la delegación del costero municipio a la cita de los universitarios en Granma, prevista para los días 14 y 15 del presente mes en la capital provincial. Un momento singular fue cuando presentaron a estos delegados granmenses al Congreso Provincial y a la becaria extranjera Jade Suemo Dijardo como delegada directa al Congreso Nacional de la FEU en Cuba a efectuarse del 18 al 20 de diciembre en La Habana. Presidió esta asamblea Alexander Espech Céspedes, primer secretario del partido Manzanillo, y demás autoridades de la Alta Casa de Estudios en la Costeña de Marcación. Ciro Rosabal y José Ortiz Benet en directo.